por ciento de la capacidad de nuestras unidades, implementando medidas de bioseguridad, porque muchas veces los usuarios no andan ni para la mascarilla, tenemos que darles nosotros para poder garantizar la seguridad sanitaria de nuestros usuarios, y lo hicimos socializándolo porque era insostenible la situación. Una llanta tiene un incremento de 1.500 lempiras a la fecha, una tina de aceite casi 1.200 lempiras de incremento, un fuego de fricciones 800 lempiras de incremento del 2020 a esta fecha, cuando tenemos menos personas circulando en el país en el transporte de personas. Tenemos rutas como en Manto, por ejemplo, que hay ocho rutas para Juticalpa, solo andan operando cuatro, dos por día para poder ver un poquito de rentabilidad y que la depreciación de las unidades no sea tan significativa. Estuvimos el día lunes con las autoridades en Tegucigalpa, a través del viceministro ingeniero Bayardo Topaguada, planteando la necesidad de que se nombren los comisionados en el IHTT, porque venimos arrastrando una mora desde hace 14 años, que no se nos renovan los certificados de operación a los transportistas. No se le ha dado trámite a ningún incremento de rutas, de horarios, modificación de unidades. Tenemos todos esos trámites parados y necesitamos nosotros empezar a ver una salida en cuanto a esos temas a la mayor brevedad. Si no le dan respuesta a este y a todos los otros problemas que vienen teniendo, ¿cuál será la acción a tomar? Bueno, las acciones ya se comenzaron. La semana, el día lunes estuvo tomado lo que es la parte de San Lorenzo Valle. El día de ayer estuvo tomado la CA5 a la altura de Comayagua y el día de hoy, por el transporte de carga, estuvo tomado lo que es la salida a la zona norte de la ciudad de Tegucigalpa. En ese sentido, nosotros vamos a una reunión de emergencia el día lunes con el ministro de INSEP, en lo cual vamos a plantear esta situación y de esa reunión estará el derivado de las acciones que, sin lugar a dudas, estaríamos en las calles en los próximos días nosotros para poder ser escuchados en la solución de estos problemas. Bien, desde Tegucigalpa, Olancho, para Noticias 6, Eloisa Matute. Gracias. Gracias. Gracias.